Buenas noches para conocer este planteamiento que ha causado mucha impresión no solo en redes sociales sino también en el común de la gente. Edgardo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal Hugo? Buenas noches, gracias por la invitación. Encantado siempre de estar a disposición de poder llevar, digamos, la información sobre nuestra propuesta de plan de gobierno. Gracias Hugo por la invitación. Bueno, este tema de los terrenos municipales, ¿usted ha evaluado, ha hecho un diagnóstico? Claro, nosotros en realidad hemos estudiado la parte de la viabilidad, no tanto de elaborar un expediente técnico y volverlo viable. O sea, no es un salto al vacío. No, 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 no. Tenemos años estudiando esta problemática social y vemos sus consecuencias. La consecuencia que más nos preocupó para ponernos a leer, pues hay que ponerse a leer y verle cómo funciona el aparato estatal, cuáles son los ministerios, las entidades que en realidad, y cuál es la normativa que te permite, le da la viabilidad primero para decir, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Porque acá está el aparato legal, no hay nada, no hay ninguna traba. Entonces, sí es posible. Está dentro de la ley orgánica de municipalidades, está dentro del decreto 014-2020, está dentro del Ministerio de Vivienda y Construcción, o sea, está todo. Claro, eso está en la teoría, pero en la práctica, cuando usted dice que terrenos municipales no hay en este momento. Claro, a ver, no existen los terrenos municipales por la mala praxis, digamos, de que tanto los funcionarios públicos y las autoridades que en algún momento el pueblo les ha dado la oportunidad, pues le han escondido ese derecho a pueblo de urbanizar, de ellos urbanizar sus terrenos municipales y ver la posibilidad, la viabilidad de hacer que su población crezca ordenadamente. ¿Usted cree que se ha favorecido a un grupo de poder? Lógicamente, y le han esperado al pueblo a que crezca, se genere la necesidad y ahora le están vendiendo, pues, pero entre comillas privados, ¿no? Privados, pero cuando en realidad ese terreno le pertenecía al Estado, y a través de la municipalidad, a través del Estado, ya le han adjudicado, pues, a dos o tres o cuatro. Pero ya no se puede hacer nada. No, ya no se puede hacer nada, porque en realidad ese tema también de la reversión hay que mirarlo bien con pinza, porque no hay que entusiasmarle a la gente, así nomás porque el Estado, se los digo chicos, el Estado protege, entre comillas, supuestamente protege la inversión privada, ¿no? Y la inversión privada, que es el monopolio de poder económico que compra jueces, que compra fiscales, que compra congresistas, que compra todo. ¿Pero cómo romper ese monopolio del poder? Hay que tener pantalones, pues, si hay que ir a luchar, hay que, el pueblo tiene que olfatear bien a aquellas personas que... Cuando se habla de luchar, puede uno ponerse la idea de que hay que hacer una marcha, una protesta, en fin. Existen muchas formas de luchar, ¿ya? Y tú ves, las marchas, las protestas existen, y aún, mírame, hay marchas y hay protestas contra, digamos, la reversión de esto, ¿no? Y por ahí, de repente, no sé, pues, llega un momento más crítico, de repente, y puede suceder... Eso no es solventar los ánimos de la gente, levantar ante una protesta, por un derecho que, de repente, está enmarcado, pero hay momentos en que las cosas de la teoría no van con la práctica. Es que hay formas, hay formas de... Una norma se tumba con otra norma. No es que ya se haya creado la norma. Es más, ahorita están tratando de tumbar la norma constitucional, la constitución política del Perú, porque piensan que eso obsoleto y no está adecuado a este tiempo, ¿cierto? Podría ser que esté... Habrá que actualizar, seguramente, en los artículos de la Carta Magna, ¿no? No solamente actualizarla, sino que tiene que haber un mecanismo de control que lo que dicen las políticas de Estado, no políticas de gobierno. Las políticas de gobierno son para cuatro o cinco años. Las políticas de Estado que están enmarcadas para que cualquier gobierno haga ese trabajo, tienen que cumplirse, pero no esconderle los derechos al pueblo. Ahí los líderes sociales tienen una gran responsabilidad, porque nuestros líderes sociales, aquí va una crítica constructiva, han sido líderes sociales de aquellos tiempos de lucha, de vehemencia, de armas tomar, como quien decirlo, ¿no? Pero también tenían que actualizar. Tomar carreteras, cerrar vías, en fin. Tienen que ir actualizándose, y para ser un líder social, así como le exiges al político que sea una persona preparada, que conozca en realidad la funcionalidad del Estado. Hoy en día se le critica, por ejemplo, mucho a la Fredesa, que está mal, digamos, que estén ellos queriéndose, en alguna forma, atribuir la parte gestora de una gestión política. Está mal eso, pero sí es necesario que cuando salgan a luchar también conozcan dónde, cómo corre un documento para poder, digamos, en alguna forma, no dejarse engañar y fiscalizar. Porque su trabajo es fiscalización. Eso está bien, pero ya decir que va a gestionar eso... Ahí está mal, porque en realidad ya apetece a pensar uno de otra forma que en realidad está, por así decirlo, en alguna forma, una autoridad cuando... Ahí el problema no es el Fredesa, el problema es la realidad de la autoridad, porque la autoridad no debería permitirse estar viajando con ellos. Ok, si les vas a ayudar, listo, señores, viajen solos. Viajen solos como líderes sociales. ¿Usted siendo alcalde haría eso? Lógico, yo tengo que ir como alcalde, no apuntalándome, digamos, o yendo en una forma, diciendo, mira, acá está el Fredesa, si no me haces caso. No, a mí, el Estado, porque cuando el pueblo me elige, yo soy parte del Estado. ¿Cómo es que el tema usted que tiene algo de estudio de psicología, y yo entiendo que en la década del 70, más o menos por ahí, 75, en pleno gobierno militar, nacen los Frentes de Defensa, exigiendo un derecho importante que no atiende el Estado. Pero de ahí a hoy me parece que se ha distorsionado lo que debe ser un Frente de Defensa, porque se convierten en grupos de chantaje, de extorsión a la autoridad. Ah, porque la autoridad lo ha permitido, pues. La autoridad lo ha gestado, no lo ha permitido, la autoridad lo ha gestado. No me das esto, tomo la carretera. Claro, para... Ahí empezaron a salir los caramelos, ¿me entiendes? Entonces, es un problema de conducta, ya. Para luchar contra la corrupción, no solamente salir y decir, yo voy a luchar contra la corrupción. Primero hay que mirarle su vida privada, por ejemplo, a ver, si en algún momento tiene una denuncia, ir por las denuncias, si se averigua entre sus vecinos, o sea, cómo se comporta, o sea, no sé, tienes que investigar. O sea, el perfil de quien esté al frente. Porque cualquiera no puede hablar de corrupción, hermano. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, el día que no tenga para comer y, ¡pac!, me ponen en la mesa para hacer algo, les voy a decir gracias, porque... Ah, comeré tierra, pues, hermano. ¿Usted es un hombre honesto? Conmigo mismo, sí. Yo no necesito ser honesto con otros. ¿No eres honesto con otros? No, 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 no. Conmigo mismo. El principio de la honestidad es ser honesto contigo mismo. Y cual ser honesto contigo mismo, automáticamente eres honesto con todos. ¿Usted no ha hecho daño a nadie? Que yo sepa, no. No, nadie me ha señalado con el dedo. En tu vida política, en tu vida familiar. Que yo sepa, si hacerle daño a una persona, si esa persona cree que hacerle daño es decirle no, que esté equivocado y que no, pues, así no son las cosas. Y decirle la verdad, bueno, algunos interpretan eso, sí. Yo soy una persona frontal y directa. No, conmigo no te vas por la tangente. ¿Eso no te ha hecho de alguna manera pagar algunos precios en la política? Claro, me ha limitado tremendamente, porque la gran mayoría, socialmente hablando, nuestro entorno social nacional peruano, juega una cerveza. No haces mejores negocios si no es con la chela, si no estás en la fiesta, si no estás en esto, o sea, juega eso. Y si me ha limitado... Usted no eres un hombre bohemio. No, 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 bohemio no. Y si me ha limitado bastante, pero ahí están los bravos, ¿no? Los bravos, somos bravos. Y nos vamos hasta el final y hacemos las cosas como se deben hacer. Ahora, en este tema de la propuesta que usted ha planteado, el tema de los terrenos municipales, en fin, luego urbanización popular, hay mucha gente que ha cuestionado esa propuesta. Mira, han intentado cuestionarlo, y ahorita, en alguna forma, se van callando, porque... ¿Usted cree que hay solidez en la propuesta? Hay solidez en la propuesta, porque si tú vas a un asentamiento humano, un político va o pone un colectivo tratando de tumbar esta propuesta y se va a un asentamiento humano, y dicen, o le pueden decir al que vive ahí, oye, señor, pero ¿cómo vas a creer en esa propuesta? Ellos no te van a poder adjudicar, el Estado no regala, no da, no da, o sea, como le pueden decir. Entonces, el del asentamiento humano dice, oye, pero si yo estoy viendo un tema de reversión, ¿por qué está peleando la reversión? Porque sabe que es terreno del Estado, y el Estado tiene el derecho y la capacidad de revertir algo que no ha sido bien usado y darle a su población. Si eso se revierte, que va a tardar años, porque van a apelar y todo el tema, automáticamente ellos quedan adjudicados, automáticamente sale su título de propiedad. Entonces, ¿cómo le vas a decir que el Estado no está facultado para darle a su población el espacio donde construir su vivienda? O sea, no hay forma. Claro, la Carta Magna señala, garantiza el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda, así es. Pero ahora, habrá que interpretar la realidad en ese contexto de la Carta Magna. Por eso te digo, solamente el pueblo necesita para que ese derecho se aplique, necesita que la autoridad que entra haga valer el derecho del pueblo. Pero eso no significa que hay que regalar todo. No, pues señor, a ver, vamos utilizando la terminología correcta, porque después yo puedo ser tachado. Yo nunca he dicho regalar. ¿Qué vas a regalar? Adjudicar. El Estado, el término correcto para utilizarlo es adjudicación. Se adjudican los terrenos por parte del Estado cuando es solicitado. Adjudicar es como igual como regalar. No voy a mencionar ese término, como te digo. No puedo hacerlo. Estoy prohibido porque si no estaría cometiendo un error político. Donar. Hasta donación puede hacer. El castellano puede haber varias interpretaciones. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Alto Amazonas, el municipio, en un gobierno pasado, le ha donado los terrenos en Muniches. Claro, porque la UNAP nunca sacó ningún documento a su nombre. Se puede donar, pero en este caso es adjudicar. Se adjudica al beneficiario que pueda salir en ese momento. Está todo planificado. Ahora, como me dices, no hay terrenos, pues, municipales. Y si hay, hay chiquititos, cositas pequeñas, las que han estado destinadas a parques, ya no lo puedes tomar. Por eso es que le pregunto a usted si el plan de gobierno tiene solidez. Es más, y encontramos, Hugo, y encontramos. Se los voy diciendo, pero no les voy a decir el lugar por no tumbar esa eventual, en caso del 2 de octubre, seamos gobierno, esa eventual negociación que ya vamos adelantando en alguna forma, hay un solo propietario que tiene 300 hectáreas acá. Uno solo. 300 hectáreas. Usted, siendo alcalde, va a expropiarlo, va a comprarlo. Vamos a, estamos pensando en comprarlo, porque él tiene el título de propiedad, pues. Tiene el título. No sé si lo habrá comprado a alguien, ese alguien a alguien, pero a alguien el Estado le dio. Alguien el Estado le dio. Le adjudicó a alguien el Estado. Pero ahora el municipio puede comprar terrenos para darle a las personas a título oneroso. Si le doy el monte en la cual, digamos, está ese terreno, yo cuando escuché el monto dije, wow. ¿No cree usted que es alimentar mucho populismo, porque la gente, todo el mundo quiere terreno gratis, no quiere pagar, en fin? Hermano, ¿por qué vas a pagar si el Estado tiene que darle a su población más vulnerable? Todo el mundo está haciendo contratos en todos los asentamientos humanos, en las nuevas urbanizaciones privadas de aquellos que funcionarios, también usted entra en registros públicos, señor, en busca del nombre de los funcionarios, vas a ver la cantidad de terreno que tienen. Ya, este, hace su contrato por 7.000 ocho mil soles, perdón, 7.000 ocho mil soles, le sale su letra de pago mensual de 300 soles, señor. No hay trabajo acá. 300 soles, hermano, no tiene. Si ganan 300, 400 soles, a la justa les da para comer, para alimentarse. No hay para pagar un terreno. Se emocionan, el dueño le hace su contrato, no pueden pagar, rompen contrato, cuando no pagan tres meses consecutivos, y le aumentan el precio, y lo mantienen un esclavo de ese terreno durante toda su vida. Eso no puede pasar, hermano. Yo voy a, ahí viene lo bravo, pues yo voy a tumbar ese sistema. Así es. Pero ya, este, si usted tuviera un, bueno, por decir, 40, 50 hectáreas, ¿Dona? Por supuesto, le dono, claro. ¿Ahora no lo tiene? Encantado. No, yo no tengo terrenos, hermano. No tengo terrenos. Ustedes entran a Redspul, yo no tengo nada de terrenos. Lo único que tengo... Si lo tuviera, regala. Podría regalarlo, claro que sí. Pero Franklin Corral es candidato a la alcantía como usted, él tiene terrenos, no quiere donarlo. Sí, Franklin Corral es Franklin Corral, yo... Pero siendo usted, ¿usted donaría el terreno? Donaría, sí. Donaría, de repente no todo. De repente no todo. De repente sería, pues, donar algo. No todo, de repente no todo. De repente una parte o una parte de tema social. Mira, todas las empresas privadas, es más, le hago un llamado a los que ahora tienen urbanizaciones, o están generando urbanizaciones, deberían ser más benignos. Al menos eso, dénle la oportunidad al pueblo de que pueda comprar. No le generes letras que no va a poder pagar. Claro, que sean, como se llama, el justiprecio. Bueno, el justiprecio depende, pues, del valor del mercado. Eso no se le puede cambiar, eso está establecido. Pero sí le puedes dar dentro de las facilidades. Si el justiprecio, digamos, es 10 mil soles, que normalmente están vendiendo los terrenos más para periferia. Pero 10 mil me parece que es accesible, ¿no? Pero le tienes que dar mayor tiempo, pues, porque cuanto menos tiempo le das más alto su letra. Tres años es poco, pues, para una gente pobre, porque su letra, tres años, sale 250, 280 soles. Hermano, acá hay gente que está comprando lo que no tiene. Pero si es más largo el tiempo, evidentemente puede subir también el precio del terreno. No, pero una vez que tienes un contrato que te dice, el contrato manda, pues, si el contrato te dice 72 veces, por ejemplo, ya, en 72 veces tu letra baja, pues. Ya. A 100 soles, 80 soles, que es más accesible a pagar, ya. Pero si le pones a tres años... No es como los bancos, si al banco le conviene que tenga cinco años de préstamo, para que si es para un interés. Porque ahí no te cobran intereses. Ahí sí te cobran intereses. Acá no te cobran intereses. No, acá es diferente. Pero sí dice el contrato que si tres meses consecutivos no pagas... Te quitan. Te quitan. No, no te quitan ese monto que puedes haber pagado, te dan la posibilidad de ponerlo como adelanto del nuevo precio del terreno. Comprar otro terreno. El mismo terreno te venden, pero con otro contrato, y ese terreno ya no cuesta. Si antes te vendían a 9.000, actualmente ya no cuesta a 9.000, te suben a 12.000. O sea, no hay forma. Ese se vuelve un carrusel y el pueblo nunca va a pagarlo. Hay gente que no puede pagar. Y entonces la gente dice, mira, hay un candidato que anuncia que nos va a donar, adjudicar o regalar terrenos. Bueno, señores, es... Pareciera que fuera una cosa fuera de lo común, ¿no? Es que no es nada fuera de lo común. Porque no se ha visto candidatos que ofrezcan eso. ¿Por qué? Porque le han escondido ese derecho al pueblo, Pesudo. A ver, Yurimaguas, ¿quiénes han fundado Yurimaguas? ¿Tú crees que el Estado, el gobierno ha venido y le ha hecho casas? Cuando hay personas que dicen, ok, vamos a sentarnos en un lugar, van y entre ellos hacen su minga, entre ellos se ayudan, le construyen la casita al otro, cortan el palo y hacen su casa. Es el pueblo el que ha hecho. Y es hora de que el pueblo, en realidad, le des la facilidad de que el Estado se haga presente ante ellos. Yo soy el primer candidato, eso sí es cierto, el primer candidato que ofrece dentro de su plan de gobierno un beneficio directamente al elector. Aparte de que podamos hacer pistas, veredas, colegios, postas médicas, puentes, carreteras. Esto, señores, lo que ustedes están viendo en pantalla, es altamente viable y es un beneficio directo que va a sacar de la pobreza a 10 mil personas. Por fin el Estado les va a dar, adjudicarle a su población más vulnerable, un lote de terrenos que automáticamente les va a sacar de la pobreza, porque el ser propietario de un terreno con título a tu nombre te vuelve un sujeto de crédito. Y si le miramos más allá económicamente, lo que te trae este proyecto, Hugo, es enorme. No es alimentar a la gente algo... Se podría decir, mira, si nosotros perdemos las elecciones, va a haber mucha gente que en realidad va a quedar pues... Al desámbaro. Al desámbaro. Y yo me voy a sentir culpable, pues, ¿no? Pero esos 40 mil seguidores que tiene usted en las redes sociales, que interactúas y son votantes, electores, ¿cómo han tomado esa propuesta? Han tomado. Yo tengo mucho, te puedo pasar, según estas capturas... ¿Interactúas con ellos? Sí, yo personalmente lo respondo, ¿no? Escribo, en algunos les escribo y en algunos les mando mensaje de voz, ¿no? Porque el messenger me permite. Me dicen, excelente, en mi familia tienes tres votos, en mi familia sí te apoyamos, y tengo muchos. ¿Necesitas 15 mil votos para ganar esta elección? No sé con cuántos se ganarán, somos 12 candidatos, de los 12 candidatos no sé cuántos pasarán si lograrán inscribirse. Porque hay 70 mil votantes acá, más o menos en promedio. En toda la provincia 70 mil. El de eso castiga le es su... No, 80 mil. Si de eso castiga le es su 20%, estamos quedando con 60 mil, más o menos. De esos 60 mil, 20 mil están en los distritos, y 40 mil, 40 mil están... Por eso en esa dispersión, para ganar una elección, requiere un candidato provincial 15 mil votos, en promedio. A ver, Hugo, rapidito, para no quitarte mucho tiempo, porque te extiempo el oro. Mira, acá tengo yo este, este y este. Este es el universo de electores. Aquí están el bloque duro de cada partido, cada candidato. Aquí están en el medio los que se suman a alguien por interés. Puede ser por plata, puede ser porque les paguen para la campaña, no sé. Aquí hay un grupo. Y en este grupo está más del 60% del electorado que está en su casa pensando en cómo va a alimentar a su hijo, pensando en ayudarle a hacer su tarea, en cuidarle, en cambiarle los pañales, en educar, o sea, en vivir. Es decir, esa gente es la que paga sus impuestos, esa gente es la que hace que todo funcione en el Estado. Ellos están ahí esperando. Mientras ellos, estos dos grupos, unos interesados y otros bloque duro, fanáticos, ya, no suman ni el 20%, amigo mío. Son ellos los que van a decidir al final. Yo voy con ellos a decirles, ok, espera a que la noticia llegue a través de la televisión, a través del celular, a través de que yo por ahí pueda salir a caminar cuando tenga los recursos, porque no voy a gastar recursos que no tengo. No voy a comprometerme. Ya, entonces, ustedes tomen su decisión como deben tomarlo. No se dejen llevar, mira, él ha tenido, pues hoy día creo que algún partido está haciendo una caravana. Si se dejan impresionar por la caravana, ustedes ya saben cómo funciona ese negocio, porque es un negocio. Ya, entonces, esperen allí. Escuchen las propuestas. Ese 60% seguramente está... No, con eso me estoy diciendo que yo ya gané las elecciones, no. Tampoco hay que ser realista. Hay un proceso de madurez que todos tenemos. Nosotros, yo, todos somos jóvenes. Y cuando éramos jóvenes, éramos impetuosos, a veces no meditábamos las cosas. No somos racionales. No somos racionales. Pero hay gente ya racional. Apuesta por lo racional, pues, hermano. Qué interesante, en realidad. Usted, amable oyente, amable televidente, está acá Edgardo Aspajo. Si puede poner el teléfono en la pantalla para que el televidente que está en su casa, de repente ya después de un largo trabajo en la mañana, toda la tarde, pueda llegar el mensaje suyo, ¿verdad? Que de repente ese sector, como usted dice, que todavía no ha decidido su voto, pero seguramente tiene una opinión, ¿verdad? Puede hacer un comentario referente a la propuesta suya, ¿no? Encantado. Encantado de escuchar los comentarios, todos los comentarios suman a que lo que se le llama, digamos, el conversatorio, que podamos tener todos e interactuar, hace una catarsis y nos va poniendo más conscientes en el tiempo, ¿no? Es importante, sea, en la forma que venga un comentario, siempre hay que encontrarle el valor a ese comentario. Entonces, yo encantado. Pero déjame, déjame entrar, también hubo muy aparte de eso, en el tema turismo. Permíteme robarte unos... ¿Vas a desglosar tu propuesta? Sí, en el tema turismo, por ejemplo, todos nos estamos jactando hasta ahorita. No es que solo es terreno, nada más. No, 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 no. Por el tema turismo. En realidad, nosotros solamente tenemos selva, selva, terreno amplio y lagos. Y lagos. No tenemos otra cosa. Lagos. Y la mayoría del turismo internacional, pues, no pregona, digamos, ir a navegar en un lago, ni nosotros mismos a veces nos vamos. Entonces, tienes que crearle, si el lugar no tiene, no es apetecible turísticamente con algo para el turista internacional y nacional, hay que crearle algo a la provincia de Alto Amazonas. Nosotros tenemos, bien planteadito en este plan de turismo, dos etapas. Ya, el plan aire turismo radica en que al día siguiente, de que nosotros somos elegidos el 2 de octubre, va a haber un cartel donde vamos a hacer, primero vamos a practicar nosotros aquí el turismo interno. La municipalidad va a promover, por ejemplo, el lago Culpari, por así decirlo. El día 28 de cada mes, puede ser, en esta oportunidad, el primer mes de enero, el lago Culpari. Tengo yo 27 días para mandar al equipo de avanzada de la municipalidad a prepararle al lago Culpari la llegada de 200 personas que se van a inscribir en la municipalidad con sus hijos, sus nietos. Y la municipalidad hace el programa de tres días. Viajamos viernes, regresamos domingo, viajamos viernes en la tarde, regresamos domingo en la tarde. El lago Culpari se prepara, prepara a su Juan, a su Masato, a su Tacacho, a su Cecina. Si no tiene colchoneta para albergar a esas 200 personas, la municipalidad le da a mi, esta señora, acá está una colchoneta, alquílele un cuarto. Pero mínimamente, el que nosotros le llevamos, le ponemos movilidad y de vuelta, aparte la fogata, el payasito que puedan tener ahí, o sea, el programa de esos tres días para promover turismo interno. Turismo interno. Y aparte, imagínate, si llevamos 200 personas y que cada persona por ahí, su costo de ir sea 100 soles de gastar allá entre su Juan y su hospedaje de esos tres días, estarían dejándole al lago Culpari, a las familias, 20 mil soles de ingreso en ese evento. Y así promocionaremos a Chualimón, a Balsa Puerto, así vamos a promocionar, ese es interno. Pero si le miramos para, porque nosotros necesitamos RDR, recursos directamente recaudados, no somos autosostenibles como municipalidad, estamos fritos ahí, hay que ver cómo hacemos plata a la municipalidad directamente. No solo que ingreses con comunes, no nada más, pues hermano, nosotros podemos hacer empresas, estamos facultados, entonces vamos a comprar también unas 30 hectáreas con Monte Alto, ya en la parte del Monte Alto, si quieren unas 5, 6 o 8 hectáreas de Monte Alto, ya donde los niños vayan a pasar primavera, San Juan, del colegio, y hacerle sus rutitas y tengan un guardabosques. ¿Dónde va a ser eso? Le estamos buscando. Esta es una idea. Claro, es que ya, ese es el político, el político es visionario, hermano, y después Bailo Concreta, Bailo Concreta, y de esas 30 hectáreas, 8 siquiera que sean Monte Alto. Que no sea sueño, de repente se comete una pesadilla. se va a convertir en un sueño, se convierte en un sueño si es que el pueblo no me da la oportunidad, pero va a ser un sueño que yo lo voy a perseguir, pues. Ahora, si usted gana la elección, de repente, si no concreta, va a ser una pesadilla para la gente. Tengo 52 años, no vivo con pesadillas, mira, esta sonrisa que tengo. Me siento joven todavía. Entonces, las pesadillas matan, yo no tengo eso. Déjame terminar la idea. De esas 8 hectáreas, va a ser destinado para que los chicos, los niños de jardín, vayan y visiten el bosque y sientan lo que es vivir en la naturaleza. Unas 4 hectáreas más vamos a sembrar árboles maderables, ya árboles maderables, que están en proceso de... ¿Hay que siguen comprando bosques? No, que están en proceso de extinción, ya está comprado a las 30 hectáreas. Dentro de esas 30 hectáreas vamos a hacer el parque temático, ya. Van a ver si quieren unas 5 hectáreas dedicado a siembra. Pero no sabes dónde va a estar ubicado el parque temático. porque después me va a seguir subiendo el precio si el pueblo me da la oportunidad. Y hay ciertas negociaciones, voy adelantando porque hay que proyectarnos. Y unas 3 hectáreas si quiera vamos a hacer el famoso parque de diversiones del Perú. No hablo solamente de la provincia de Santa Rosa, del Perú. Aquí vas a tener a Tacna, a Moquegua, a Hilo, a todas, hasta los de Lima, viniendo a divertirse en Yurimagos. En un hermoso parque de diversiones. Por así decirlo, vamos a tratar de imitar a Disney World. No está usted hablando de la ciudad de nunca jamás. No, que ya reservado. A ver, ¿cuánto nos cuesta? Por eso te digo, pues, ustedes que hablan vamos a hacer el turismo, pero ¿cómo va a venir el turismo si no tiene por qué venir? En el Perú no hay un parque, no hay un parque, un sitio de diversiones, mayormente son ferias de diversión. Claro. Acá llegan ciertas ferias. Vamos a hacerle un parque, hermano mío, porque Yurimaguas no tiene algo que le capte al turismo. Vamos a darle. Usted va a ser un alcalde que nos haga entretener, y es la asociación, danos de una vida muy buena. Ustedes van a decir lo primero que van a pensar y cuando quieren cuestionar van a decir, oye, pero en la municipalidad no hay plata, el Foncomuno va a alcanzar para toda su locura de Edgardo Aspajo, señores. A ver, ¿qué significa? A ver, los políticos, ¿por qué son políticos? Siempre han dicho que yo soy político, no soy economista, no soy político. El político, señores, tiene que conocer la funcionalidad del Estado. Existe lo que se le llama asociación público-privada, está normado, el Estado hace asociatividad público-privada. Las locuras que usted señala están controladas o están locuras que van más allá. Imagínate, yo soy prácticamente psicólogo, me falta sacar nomás dos ciclos más y imagínate no poder controlar mi locura. Ah, claro, alguien decía, pues ya no son psicólogos sino psicólogos. También me hago terapia, así que por ese lado no va, Hugo. Está bien controlado mis emociones. Mis emociones, sí. Porque le digo eso porque es importante lo que usted está planteando, más allá de la sonrisa que uno puede o le puede causar, pero hay algo concreto que sí realmente requiere en la ciudad este tipo de cosas como usted está planteando. Claro, o sea, necesitamos, necesitamos. Un parque temático, por ejemplo. Claro, porque el parque temático va a ser autosostenible, no le va a pedir recursos a la municipalidad que ya no tiene, sino que, imagínate, pagar tres soles, dos soles. En Lima, no más vete, ustedes han ido a Lima, te vas hasta por estar sentado en el pasto, pagas un ingreso de cinco soles en el parque Las Aguas. O sea, por favor, esos son ingresos directamente a las municipalidades. Acá también hay para hacer eso y todo el empleado y ahí hay generación de empleo, porque si solamente vas a pensar como candidato o cuando te elige el pueblo en llevarle a barrer a limpieza pública, parques y jardines, a abarrotar de personal para llevar un papelito, entonces hay que crear espacios laborales. ¿Camina en ese proceso cómo va a estar el tema de la basura? El tema de la basura se va a privatizar, hermano, por supuesto, a la municipalidad le genera demasiado costo, yo no estoy hablando que cuando sea privado ya no van a generar puestos de trabajo, no. Bueno, no estoy de acuerdo en que se privatice el servicio de risos sólidos, porque la referencia es Iquitos, ahora Iquitos es un basural, le deben a la empresa un mes, cuatro meses, ya no recoge la basura y ahí está desparramada en la calle. Tranquilo, tranquilo. No se privatiza de la noche a la mañana. Es un proceso. Es un proceso. Primero la municipalidad se hace cargo, la municipalidad en mi gestión tenemos el reciclaje de residuos sólidos, vamos a crear una empresa de reciclaje de residuos sólidos donde vamos a, no vamos a seguir enterrando las botellas, las tapas, el plástico, vamos a traer una pequeña plantita de procesamiento y de sacar materia prima de esa basura y vamos a comercializarla. lo que es biodegradable, aguano, pues señor, lo que es plásticos, lo moleremos, una maquita para molerlo y de ahí lo comercializaremos en el mercado privado. O acá promoveremos con ese plástico, por ejemplo, que a alguien, a alguna asociatividad le decimos, señor, a ver, formen su plantita, pues hagan su bandeja de plástico, ese plástico vuelvan a transformar. No es difícil. ¿Qué plan de gobierno ha leído usted? ¿Ha leído de repente de Loja, en Ecuador, el tema del manejo de los residuos sólidos? Leo mucho, en realidad, y en cada lugar donde uno lee siempre encuentra algo diferente, algo que puede ser aplicable en una zona donde uno puede estar. Claro, la teoría y la práctica. La teoría y la práctica. Mira, aquí tiene que ver con la voluntad, Hugo. Todos los candidatos siempre cuestionan, no, pero esa es una promesa. Claro, una campaña se basa en una promesa, amigo mío. Claro, esa es una promesa. El problema no es lo que prometes. Pero la promesa tiene que tener por lo menos algo que sea sustentable, que sea tangible. Yo estoy sustentando, por ejemplo, estoy sustentando que hay toda la normativa y la facultad que tiene la municipalidad como entidad del Estado ya facultado para hacerlo. el problema es la conducta humana, el problema es el liderazgo que asume, o sea, asumes y después te olvidas. Porque a veces estoy escuchando a los candidatos que van a regalar becas, becas para que estudien, no sé si choferes de maquinaria, becas para la universidad. Todo es posible, todo es posible. Lo que no está siendo posible es la mentira que dicen, por ejemplo, la mayoría de los planes de gobierno quedan en el papel, no se hacen. Así es. Así es. Entonces, ¿de qué hablamos? Porque te aseguro que nadie debería también fiscalizarse los planes de gobierno si no se logra concretar. Hay que vacar al alcalde. Alfredesa lo que debería estar haciendo ahorita en vez de estarse peleando, no sé, ya arreglarían ese problema y Alfredesa debería decir, bueno, señores, a ver, ¿quiénes son los candidatos después del 15 de junio? Porque ahorita puede ser un candidato que pasó a las internas, pero si no te inscribes ante el jurado especial electoral, no eres, no vas a llegar. El 15 de junio. El 15 de junio. Después del 15 de junio programen una reunión con todos los 12 candidatos y díganle, bueno, señores, el Fredesa, como máxima organización del pueblo, le solicita a los candidatos su plan de gobierno. Listo. Concreto, señores, no me vengan a chamullar. Díganme qué ofrecen en cuatro años de gobierno para que nosotros como Fredesa podamos fiscalizarte. Y dentro de eso lo que propones, ellos también tienen una plataforma de lucha. ¿En qué medida está combinable la necesidad? Puede haber una concordancia, ¿no? De ideas. De una concordancia. Ya, eso es lo primero, porque si no, pues, ¿qué vas a fiscalizar? Nosotros deberíamos estar desde siendo candidatos ya jalados a una mesa de diálogo con el Fredesa para que el Fredesa siga, ok, señores, esta es su propuesta y el que gana ya saben exactamente qué le van a decir cuando le vayan a tocar la puerta a la municipalidad y no hacerle una presión y después abren billetera y ahí queda todo, ¿no? Bueno, señor, usted tiene otro demagogo en su canal. Usted es un demagogo más, mucha demagogia. Todo aquel que habla, ¿qué es la demagogia? A ver. Decir algo. Decir algo. Esa es la demagogia. ¿Mentir? No, la demagogia no tiene nada que ver con la mentira. Hay que leerlo, hay que interpretarlo. Una cosa es la mentira y otra cosa es la demagogia. La demagogia es hablar, proponer, postular. Usted es un demagogo. Todos somos demagogos. No, pero usted es demagogo. Claro que sí, claro. ¿Por qué le voy a decir que no? Todos somos demagogos. Todos hacemos demagogia. Político es demagogo. No hablemos, no hablemos, sumado a la mentira ya es un embuste. Ya no sé, pues eso, a ver, busquemos el significado de mentira con demagogia, qué significado, en qué tipo de palabras está metido, pero la demagogia, la demagogia es propuestas, la demagogia es la libertad de proponer a las personas. ¿No? Ahora, el sistema de internet nos da rápido este... Claro, ahí revisa lo que es la demagogia. Lo que me dice este caballero, hay mucha gente que seguramente... No, lo puedes buscar. Mira, esta es una herramienta muy bonita que se llama internet. Cuando algo no se sabe, automáticamente se busca. ¿No? Sí, claro, eso es importante. La demagogia está dentro de las propuestas de hacer, de querer hacer. ¿No? Ya se vuelve una mentira cuando tú no lo cumples. El problema no es en ser demagoga, el problema es cumplir la parte de la demagogia con la cual tú llegas al pueblo. Ahí está el problema. Es la otra etapa en la que está fallando. Cuando ya es elegido, la autoridad ya no hace nada. Claro, eso es algo que seguramente la opinión pública se hará validar, ¿no? En función de una propuesta cargada de mentira también. ¿Qué candidato, qué candidato que hayas entrevistado acá no ha sido demagogo? Todos. Lógico, pues, hermano. La gente cuando dice no, la mayoría miente. ¿Qué parte del Frente de Defensa o líderes sociales que han venido a ser entrevistados en tu medio no han hecho demagogia? Todos. Uy, yo no le veo problema de que me llamen demagogo. No me incomoda. Para nada. Para nada me incomoda. Recién están entrando, bueno, me dice acá, se pronuncia nombre femenino, dominación tiránica del pueblo, la demagogia plegueia. Empleo de halagos, falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir. Esa es la demagogia. Y puede ser difícil de cumplir. De repente lo vas a interpretar de otra manera. Para mí no es difícil de cumplir lo que yo propongo porque si yo propongo y evalúo y quiero hacerlo y me empapo de darlo todo lo que es viable donde está el problema. ¿No? Y dice también y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política. Usted es ambicioso también. Todo político es ambicioso. Solamente que la ambición puede ser personalizado o sociabilizado. Yo soy ambicioso, pues señor, quiero sacar a la provincia de Notamazonas de su desarrollo. O sea, quiero ayudarle a que se desarrolle en el tema del agro y eso que todavía no han escuchado lo que vamos a hacer en el tema del agro. Y no me digan que cuatro años es poco. Por favor. No, no me digan que cuatro años es poco. Hay que ser responsables de los políticos por eso el Freireza debería jalarlos a todos y deciros Bueno, señores, estas son las políticas del Estado. Lo que tú estás proponiendo si yo voy en mi plan de gobierno ustedes encontraran ¿sabes qué? Voy a crear una planta nuclear acá. Es demagogia cargada de mentira. Ahora sí, ¿ves? Ahora interpretan lo que es demagogia, señores. ¿Por qué no está dentro de las políticas de Estado, pues? No está. Voy a crear una espación subespacial para lanzar cohetes. Usted está bien. Por favor. ¿Usted se ha hecho un estudio psicológico? ¿Está bien de la cabeza, Edgardo? Claro. Si quieres, me invitas a un psicólogo y me puede hacer todos los test que necesites. Pareciera que no estás aquí, ¿no? Normal. Es la interpretación. Todo el mundo tiene un toque de locura, hermano. Pero la inteligencia que no sea artificial. Claro. La inteligencia se hace aterrizable a esa visión. A ver, ¿cómo crees que se sentía el pueblo cuando Albert Einstein le dijo, oye, voy a crearte la luz en la noche? ¿Este tan loco? ¿Este te mago? ¿Qué le habrán dicho, Dios mío? ¿Y qué crees que hizo Albert Einstein? Fue persistente, fue consistente, porque solamente él sabe la verdad sobre su conducta y sobre lo que busca. Pero entonces usted sabe... Él está preparado. Usted sabe que en una campaña aún es adversa para usted todavía. todo en la vida no se acomoda a tus intereses o a tu forma. Puede sobreponerte a esa adversidad. Uno sabe, tiene que ponerle, no sé, pues, acomodarse. ¿No? A ver, chicos, la vida es de dos. La vida es dual. Si yo no sé manejar motocar, el otro sabe manejar motocar. Lo que yo no sé, él me lo puede brindar. Y lo que él no sabe, yo se lo podría brindar. Nunca esperes en una persona si todos seríamos igualitos, entonces, pues, no viviríamos, ni siquiera podríamos hacer pareja. Porque, ¿para qué voy a necesitar alguien que pilotee un avión si yo sé pilotearlo? ¿Para qué voy a necesitar a alguien que construya mi casa si yo sé construirlo? O sea, alguien tiene, cada persona tiene un valor. Nosotros socialmente establecemos si es conducta negativa o positiva. Y ese valor que usted señala lo está volcando en esta campaña. Pero, por supuesto, yo soy inquebrantado, señores, conmigo mismo. Cuando yo me propongo algo, lo planifico, primero evalúo en qué condiciones estoy sobre lo que busco. ¿Correcto? Si mañana quiero comprarme un auto, yo tengo que decir, ok, tengo la plata para comprarle en efectivo. No. ¿Qué tipo de auto quiero? Evalúo todo. Entonces, lo planifico y digo, ok, ya se me puso en la cabeza, quiero tener un auto. En las condiciones, ¿tengo trabajo? ¿No tengo trabajo? ¿Solamente tengo cachuelos? ¿Cómo lo voy a ahorrar? ¿Cuáles son mis gastos de comida, de alimentación? ¿Qué es lo que me sobra? ¿Me sobra? ¿No me sobra? Entonces, lo voy planificando. Es una vida planificada y aquel político que primero planifique sus ideas es un político exitoso. Exitoso. Bueno, el teléfono que está ahí en la pantalla está a línea abierta, no hay ningún problema, me pueden preguntar, interactuar aquí directamente para que lo consulten. Pero acá me dice acá, pregúntele al señor Aspajo si los locales comunales sobrevaluados y el alcalde están dentro de las políticas públicas nacionales priorizándose sobre el agua potable. Bueno, no hay nada que responder a eso, pues definitivamente están sobrevalorados y no hay pues una institucionalidad que controle eso. ¿Los regidores? No hay pues hermano, está en el papel, nada más, no hay pues, no hay. ¿Los locales comunales también están enmarcados en las políticas públicas? Yo creo, yo creo que ahí viene que el pueblo no le debería ya dejar construir a ninguna autoridad locales comunales. El pueblo es el, ahí sí le tomo la responsabilidad al pueblo, porque en vez de que le den un local comunal deberían pedir una posta médica. Y es más eficiente que un local comunal. deberían pedirle un colegio. Pidan, pidan, hagan valer su derecho. Pero hay que una comunidad y dile al comunero que eso va a hacer. Hermano, hagan, hagan su local comunal ustedes, por favor. No dejen que gasten medio millón de soles en un ambiente, unas cuantas calaminas, una parema y de altura, un poco de madera y después lo que más cuesta es la losa, medio millón de soles. Por favor, pues ustedes saben, saben, la mayoría de ustedes trabaja en construcción civil, saben cuántas bolsas de cemento entra en un metro cuadrado de una losa de tanto por tanto, o sea, saben. Ahora, ¿cuál es la utilidad de eso? Para que cuando hagan campaña se van a toñar y ahí hacen sus juramentaciones. No tiene ninguna... El pueblo se reúne ahí de vez en cuando. El pueblo puede reunirse, hermano, en la casa del otro, del otro, del otro. O sea, no tiene un efecto positivo. ¿Cuál es el efecto de desarrollo en los locales comunales? En un local comunal. Es una inversión muerta. ¿Qué desarrollo te lleva a tu comunidad? Estás buscando salir de la pobreza y tú, vamos a construir un local comunal bravo. No voy a decir que cuando en tu campaña vayas a un local a una comunidad va a ser un local comunal. No, no. Yo te voy a llevar postas médicas. Te voy a llevar escuela. Te voy a llevar eso. Porque eso no es problema, sacarlo. Yo no sé por qué las autoridades, hermano, no tienen, por ejemplo, si yo ahorita en las próximas entrevistas que hagas, por ejemplo, pregunta cuál es el déficit de entidades educativas existentes en toda la provincia de Alto Amazonas. A ver si te van a dar esa cifra. Un político que quiere plantear un plan de gobierno tiene que saber y decir exactamente las acciones que va a hacer. No ser general, no generalizar las cosas. Hay un problema educativo, pero ¿y cuál es el problema? Pues, ¿y qué vas a hacer? ¿Cuáles son las acciones? Normalmente un colegio lo promueve la comunidad. Cuando la comunidad ya ve que tiene niños, que tiene estudiantes y no tiene un centro educativo cercano, solicita, viene acá. ¿Y qué le dice el gobierno a través de la UGEL, a través del gobierno regional? ¿Qué le dice? Ok, señor, vamos a mandar a alguien que verifique primero las cifras de estudiantes. Ya, ¿sabe qué, señor? Primero ustedes construyan. El pueblo construye. ¿No han visto la mayoría de los colegios? Son chocitas. El pueblo inicia el proceso de construcción de un centro. Por su necesidad. Por la necesidad. Y después ya vienen y aún así los chotean. Siendo el Estado. Bueno, ahora, este, Fuerza Loretana tiene probabilidades de pasar la valla o va a desaparecer. Nosotros tenemos, nosotros somos el partido, el movimiento regional más antiguo de la, de todo Loreto. Más antiguo. Pero eso no garantiza nada, ¿no? Nada garantiza nada, en realidad. No da nada. Que diga que yo estoy en el movimiento regional más viejo, antiguo, pero su mentor está en la cárcel, ¿no? A mí me dicen, tú no tienes bloque duro, ¿no? Yo no, pero sí lo tiene Fuerza Loretana. Sí lo tiene Fuerza Loretana. Entonces, ¿a qué? ¿Usted cree que no, que no le han dejado todavía a Iván Vázquez? Hay muchos de Fuerza Loretana que ya estaban con, con Somos Perú, estaban con el doctor Miguel, y ya bien, oye, pero nosotros no sabíamos que nos íbamos a postular, pues no, ya estamos en carrera, decide, ¿te quedas allá o vienes? Y hay muchos que están regresando. A ver, vamos a ver, alguien está en la línea, por favor, ¿cómo le va? Buenas noches, su nombre, le escuchamos. A ver si se puede ubicar mejor, por favor, para escucharle su comentario, su opinión, su cuestionamiento, al candidato, Edgar Lospajo, le escuchamos. No, no le escucho nada, señor, muchas gracias, este, no se le escucha absolutamente nada, parece que se ha movido del lugar, no tiene un buen servicio de internet, es un gran problema también, ojalá, se haga algo mejor. Claro, eso, o sea, mira, un problema que tenemos, voy a meterme ya en ese saco, porque ya soy parte de los aspirantes a ser autoridad en el mundo político. Y ya estás en este zoológico. Ya estamos, esta vez, ese es un zoológico, en realidad. Claro, ese es un zoológico. Cada animalito a veces que... Aunque un amigo decía que las elecciones la debo convocar esté limpio, porque cada delincuente que participa en una elección, eso, con algunas excepciones, como la tuya, por ejemplo. Bueno, no sé si será excepción, gracias por ese cumplido, ¿no? Gracias por ese cumplido. En realidad, uno de los problemas que tenemos los políticos es que utilizamos al Estado para el beneficio personal y nos equivocamos porque después cada millonada van a construir sus edificios por ahí, los ves propietarios, hasta camionetas, cuatro por cuatro, nunca hasta chofer tienen. Y después se les acaba la plata y están queriendo regresar al Estado. Ese es su modo superante. No saben ni invertir. ¿Usted por qué quiere ser alcalde de Yurimau, de la provincia? ¿Por qué hay que invertir, hermano, ese político que está ahí? Para mejorar tu condición de vida, vamos primero a hacer tu casa bonita, tener un automóvil. Yo te voy a decir por qué ahorita y te lo voy a decir con toda la obfuscación del mundo porque yo dije, ok, me voy a meter en este saco de zoológico que tú le llamas. Ok, me voy a meter, ¿sabes por qué? Porque yo he tributado, es más, tengo deuda con la SUNAT y lo voy a declarar y lo voy a declarar y lo voy a declarar, y lo voy a declarar. He renegado de pagarle mi deuda a la SUNAT porque es un abuso total. Cuando yo era pequeñito, renegué contra el Estado, anti-Estado era. Después me di cuenta, dije, ¿qué hago peleándome? vamos a cumplir. Hay que meterse a la cancha. Hay que meterse a la cancha. Vamos a reglamentar esto, vamos a humanizar mejor. Bueno, en este caso, como alcalde, no puedo hacer nada, ¿no? Pero a través del Congreso puedes promover un proyecto ley que humanice mejor a la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Que sea... Pero usted no va a postular al Congreso. Claro, que antes de cerrar un negocio primero se preocupe porque en realidad este señor no está pagando en cómo forma se descuida que lo busque, ¿no? Pero, a ver, ya es tiempo de que el político vea ese dinero que yo, por ejemplo, voy a, no sé, de repente voy a morir a los 80 años, posiblemente, que ese es el tiempo de vida normalmente que tenemos aquí en el Perú. Van a ser 80 años, hermano, que yo he sido consumidor de arroz, de frejol. La única cosa que a veces dicen, no, lo que nunca me ha costado es la leche materna. Mentira, pues, porque mi madre, para que tenga leche, también se ha tenido que alimentar. Con frejoles. Con frejoles, con arroz, con migrado, con chapo. Así que, todo tiene un costo. Y por años, 30 millones de habitantes por años, pagamos impuestos. Nadie gracias en la vida. Nadie gracias en la vida. Y es tiempo de que mis recursos, mis recursos, que yo le tributo durante estos 52 años, yo tenga derecho a administrarlo, pues. Tenga derecho a administrarlo. Y en realidad administrarlo como se debe administrar. Yo también puedo hacer lo mismo que tú. Claro, todos tienen derecho. Pero, ponte pues hermano, lindo es hablar de allá. Yo también he estado allá. Acaso no conozco de dónde, pero es que es que vengo, yo vengo de Marte. Yo también he estado allá, al lado del otro teléfono, criticando, cuestionando, hablando cosas que no conozco, llamando demagogia sin haber leído nunca el significado de demagogia. Yo también he estado ahí. Pero ya hemos aclarado que sí es demagogia decir algo que no. algo que no, ¿qué? Que no tiene... Se vuelve demagogia recién y agarra el significado cuando no se cumple. Ahí sí, después, si a mí, después del 2 de octubre, usted me eligen y finalizado mi gobierno, me vuelvo a postular y me vengo a entrevistar, no seas... A mí dime la palabra, perdóname, no sé si estamos en horario todavía. Pero claro, este mira, cuando uno... Un animalito, demagogo, ahí sí dime demagogo. Cuando uno no está en la función pública, no eres alcalde, no eres absolutamente nada, eres un ciudadano común y corriente como yo, como cualquiera, no tenemos ningún delito, no tenemos nadie que nos investigue, pero cuando estamos allí es diferente. Pero es parte de la demagogia pues proponer, una propuesta es demagogia. Ahora, ustedes me dicen, oye, pero la demagogia no significa proponer algo que no se cumple, porque no se va a poder cumplir. Pero ahí están los políticos que nunca cumplen. Ah, eso es otra cosa. Si usted ganara la elección, que es diferente. Si usted llega a la alcaldía, hay cosas que seguramente no va a cumplir. Ahí sí ya encierra totalmente el concepto de demagogia que me leíste, ¿no? A ese sí llámale, pero a mí, llámame demagogia, ok, yo no me molesto. Usted no vende aire, no vende humo. No, 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 Yo soy fumador, el único como que tabaco, porque yo sí fumo cigarro, yo soy fumador, yo no tengo problema. Pues igual como le preguntaba, bueno acá me dice, este amigo está loco, él quiere salir de la pobreza, por eso quiere ser alcalde. O sea, al menos que tenga la cortesía, la cortesía de llamar, ¿no? De decir. Claro, fácil es escribir, hermano. No hay problema, pero... Es verdad, hemos estado en estos avatares de la política dirigente estudiantil, siempre hay una presión, siempre a la cabeza, y cuando uno sabe salirse de esa situación, de esa vorágine, sabe llevar las cosas con mucha calma, con mucha tranquilidad. Claro. Y veo usted que más allá de las críticas, lo toma con mucha calma. Las críticas las escucho, porque a veces uno puede perder la oportunidad. Pero uno tampoco es dueño de la verdad, ¿no? Lógico, pues uno tampoco puede perder la oportunidad de escucharles a todos. Estos critican, no crean que cuando a mí me llaman, me dicen algo, me escriben algo de mala... No de mala forma, de mala fe, digamos. De repente esa es su forma, porque ese es su nivel de conocimiento, y en esa forma vive, pero algo tengo que encontrarle ahí. Cuando alguien te critica en las redes, cuando tú posteas algo, me parece que también entras a la pelea. Entra a la pelea, sí, porque, a ver, si en alguna forma tú determinas un cuestionamiento, yo tengo que entrar a la pelea primero dándote una respuesta. Si yo te veo que eres en alguna forma agresivo, yo te tengo que tranquilizar. Si tú veo que vienes y cuestionas sin conocer, yo me puedo dar cuenta que no conoces nada de normativa. Entonces yo te tengo que poner la normativa. Esa es mi forma de responderlo, ¿no? En una forma diplomática. Bueno, alguien está en la línea, por favor, a ver cómo le va. Muy buenas noches. Hola, ¿qué es? Sí, buena noche, le escucho. Buenas noches. Quisiera saludar al señor candidato que está ahí. Gracias. Por su sinceridad, por su verdad, ningún candidato es sincero. y desde a partir de hoy, no por lo que ofrecen, sino por la sinceridad y por la humildad que quieren. Gracias. Muchas gracias. Agradezco su llamada. A ver, algo que me ha hecho recordar. El pueblo nos reclama, los políticos, sinceridad. El pueblo nos reclama cambio. Honestidad. Honestidad. ¿Está bien? Y ninguno todavía hasta ahora, pues, ha hecho eso. Lamentablemente, yo tengo que meterme, porque también me salpica. ¿Correcto? Sin haber sido todavía elegido. Y eres político, bueno. Claro, ya estoy, pues ya tengo que aceptar el paso. Estás en la cancha ya. Tengo que aceptarlo y tengo que saberme sacudir. Cuando dicen todos los políticos, son delincuentes, igual te agarran. Cuando tú acabas de decir ese zoológico, ya me metiste a mí también. Ya no sé qué animal seré, pero bueno. No creo que seas el gallo ahora, no. De repente serás el búho, no sé qué animalito. El pueblo nos pide a los aspirantes a dirigir, digamos, los destinos de desarrollo de la provincia. Nos pide seriedad, responsabilidad, nos pide todo. Nos pide un cambio en general. Primeramente en actitud. ¿Ya? Yo le voy a pedir también y le vengo retando al pueblo. No elijas ya, como has venido eligiendo antes, pues. No elijas por la mejor fiesta, por la mejor orquesta. A ver, tú también cambia, pues. Por el mejor regalo, la camiseta, la comida. A ver, tú también cambia, pues. Porque si tú no cambias, olvídate, pero vamos a... Permítame una comunicación, por favor. ¿Cómo le va? Buenas noches, le escucho. No lo he escuchado. No, me parece que es una cuestión interna. Me parece que está el candidato a la alcaldía también, Percy Laila, que ha estado el día de hoy para entrevistarlo. Este, me dice, amigo, buenas noches, pregúntale, por favor, una ciudad autónoma, dice, es una pregunta que usted... Una ciudad autónoma. No, debe ser, debe hablar, debe hablar, si hablamos de autónoma, debe hablar de lo que estamos buscando como provincia, ¿no? Una provincia autónoma. En mi plan de gobierno... Porque en realidad no hay autonomía, este, Ricardo, o sí hay autonomía. Ni siquiera en tu casa tienes autonomía, ¿no? Sí hay cierta autonomía. Así es, no, es que la reglamentación... Porque hay siempre una presión en la casa también, ¿no? Y te miras, te miras al espejo, dice... Claro, dice autonomía, ¿no? No, siempre hay, siempre hay. Todo ser humano, el ser humano que pierde autonomía de decisión, ya le estás quitando la dignidad. Y la mayoría de los políticos le han venido a quitar la dignidad al ciudadano. Y lamentablemente el ciudadano ha caído. Hoy día acabo de hablar con una persona, por ejemplo, me dicen, oye, pero yo no estoy preparada, ¿por qué no han escogido a alguien mejor que yo? Me dicen... Y yo me quedé después, le digo, perdóname, no te voy a permitir que te menosprecies de esa forma. ¿Quién ha dicho que no estás preparada? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha hecho creer eso? Todo ser humano tiene un valor, hermano. Todo ser humano. Ahora, este... este tiempo es muy vital para tu campaña, este, Eduardo Pajo. ¿Quiénes acompañan a Eduardo Pajo en esta aventura política? ¿Aventura política? A ver, tengo 11 regidores, hay que inscribir 11. ¿Quiénes acompañan? 7, vamos a estar el 2 de octubre con la avenida del pueblo, vamos a estar formando la sesión de consejo más productiva, sesión de consejo más productiva. Y es que un día podríamos hablar, si quieres, cuál es la funcionalidad de una sesión de consejo. Pero de repente usted no sabe qué tipo de personalidad tienen tus regidores, ¿no? De repente se te van todos. Pero por eso, nosotros no estamos preocupados, yo no estoy preocupado en que salgan a hacer campaña, caminar, estoy preocupado en primero se concienticen en realidad cuál va a ser su función. Ya están haciendo campaña, ellos están en su casa. No, nos estamos reuniendo, reunión tras reunión, primero tomando conciencia. Pero no se gana una campaña, pues, en la oficina, ¿no? Nosotros estamos haciendo una campaña, mi pro, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿te puedo contar esta anécdota? Claro, estamos en con... Yo tenía 22 años y conocí a un amigo que era de la Policía de Investigaciones del País, del Perú, la PIP. La PIP. Y era así de gordito, era bien gordito, en realidad caminaba hacia... Un rechoncho. Y estaban jugando billar, ¿ya? Yo le digo, en todo de broma, me estaba ganando, pero ya estaba piconeando, me yo, en todo de broma, le digo, mosca, le decíamos. No, mosca loca. No, mosca le decía a vos, mosca le digo, y tú con ese peso, ¿cómo le sigues al choro? Le digo yo, ¿no? Y ese para, me dice, Edgardo, me dice, yo por qué tengo que seguirle al choro, me dice. Fico, ¿cómo haces tu trabajo? No, me dice. Le apunta, la bala lo sigue por mí, me dice. Yo tengo que correr, me dice. En política, trayéndole esa historia, me quedé con esa historia en la cabeza, y digo, en política, ¿cómo hago? ¿Cómo creo yo algo que lo dispare, no como una bala, que hace daño, que lo dispare? O en todo caso, puedes utilizar la metáfora de este gran futbolista holandés, Johan Cruyff, que inventó el fútbol total. Y eso tiene que ver mucho con la dinámica también en la política, ¿no? Porque él decía, el jugador no tiene que correr, sino la pelota. La pelota. Entonces, la propuesta tiene que correr, hermano. Yo tengo una propuesta bien sustentada, bien viable, que los políticos no le están podiendo derribar, ¿ya? No le están podiendo. Medio de comunicación también dicen, ok, si vamos a hablar, hay que preparando. Lo han leído, no hay forma, no hay forma. Es más, el pueblo sabe la verdad cómo funciona este tema de adjudicación de terrenos, así que no hay forma de que le vayas a decir lo contrario. Entonces, yo saco una propuesta, o sea, que hace campaña en el pueblo. Es la primera vez, como les vuelvo a repetir, es la primera vez que un candidato realmente va a traer el Estado a tu beneficio en una forma directa, no indirecta, porque tú te paras, ahí ponte en medio de la pista y dices, por acá nadie pasa, vas a ver que te van a atropellar. ¿No? Pero sí vas a tener tu título de propiedad a tu nombre para que tú construyas tu casa en la forma que puedas. Qué bien, me parece importante, la gente seguramente va a ir evaluando. Estamos en menos de... Cuatro meses. Cuatro meses, ¿no? Ya vamos, sí me están exigiendo la propia militancia también que se va acercando ya, me dice Edgar, pero hay que salir. Sí le digo hay que salir, pero... Veo un mototaxi muy fiel a tu candidatura. Claro, yo soy el único candidato que anda con su tremenda bandera en su moto, yo tengo mi moto allá afuera, la puedes ver, con mi moto, con mi bandera, todo por todos lados. ¿Usted paga al que lleva la bandera? No, 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 no. Carlos Montenegro, un ex militante, bueno, él es socialista, él es de izquierda, pero que muchos años ha apoyado a Mera. Yo lo llevo a conocer a Carlos Montenegro. ¿Usted está apoyando a un partido de la derecha? Habría que preguntarle a Carlos, acá para, muchas veces hemos debatido ese tema, le digo yo. Claro, ese es un tema evidentemente vecinal. Mira, mira lo que hace mi mano izquierda, coge, mira lo que hace mi mano derecha. Hay ladrones de la izquierda y de la derecha. Hay de todo, hermano. De todo. Pero, ¿habrá también ladrones del centro o no? Cuando tú le sabes dar bien uso a la ideología, a estas manos que te estoy demostrando, mira, ahí está, ahí está. cuando le sabes dar buen uso, todo es útil. En el Perú, un hombre de izquierda, que nació pobre, fue alcalde de Lima, andaba en su Volkswagen, era Alfonso Barantes. Claro, Frejolito. Y sacó un programa de gobierno municipal y se convirtió en un programa de Estado. El vaso de leche. Claro. De izquierda. Mira, hasta ahorita, hasta ahorita, el vaso de leche. Un hombre de la derecha, de la alta social y meña, murió sin muchas cosas, Fernando Belaunde. Por eso te digo, hay gente, no se trata de izquierdo, de derecha, es como le des uso a tu ideología, a tu vocación de servicio. Pero hay mucha gente que se llena la boca tomando el nombre de Belaunde, tomando el nombre de Alfonso Barantes. Fernando Belaunde, Terry, cuando dice esa famosa frase que sacó y le leo mucho a Fernando Belaunde, cuando dice el pueblo lo hizo. Porque cuando él como Estado empezó a salir a recorrer el país, a ser estadista, porque un estadista significa recorrer el país, muchos dicen, se jactan en cámara de televisión, dices, yo he recorrido toda la provincia, claro, pero haciendo campaña. No recorras la provincia haciendo campaña, vete de incógnito y mira la problemática del pueblo, mira cómo sufre tu población y ahí realmente te volverás consciente o inconsciente de lo que quieres hacer. Es verdad, es otra cosa. Es verdad, cuando dicen que recorro toda la provincia pero lo recorren en la campaña. No recorren la campaña pero viaja pues con la provincia, anda, vive, anda, zancudea hermano donde no hay luz, anda, ponte un televisor ahí que la ajustas, dos horas le prenden la luz con motor y el zancudal del monte, a ver anda, anda, pues conoce la problemática. A mí no me vas a hablar de eso, yo lo conozco. Fernando Belagunde dice el pueblo lo hizo, es verdad. ¿Quién es el colegio? El pueblo lo hizo, más vamos por acá, no más en cualquier lado, ¿quién es el colegio? La UGELA, el gobierno regional, el pueblo pues la ha hecho, esas banquitas, están sentados en sus banquitas, eso no es del Estado. Usted también me parece que tiene raíces de acción populista, ¿no? No es que yo tenga raíces, mira yo tengo personalidad, yo soy Edgardo Aspajo Gómez, el nombre que me ha puesto mi madre, mi padre. No es que yo soy, seguramente en su momento has pegado una idea. Yo valoro, yo valoro, las buenas intenciones y aprendo mucho de las buenas intenciones y tengo que conocer también las malas intenciones para saberlas identificar y decirme, ok, pausa, no, no, hasta ahí nomás tú, ¿no? Y las malas intenciones llegaron a la acción popular o no? Hay muchas, en todos los partidos he encontrado esas malas intenciones en acción popular, en Mera, así como encontré malas también encontré muy buenas, hay mucha gente, o sea, yo pienso que hay mucho más buenas que malas. Claro, claro que sí, en acción popular conozco gente, saludos para todos ellos. Hoy ya están celebrando su día, Hoy ya están celebrando su día, felicitaciones a todos ellos. Pero tu mamá me parece que era una populista. Mi papá y mamá populistas, ellos no podías hablarles de otro partido, no podías. Ya le decía yo, ¿qué? Usted no es esa generación de la familia. No, lo bueno, lo bonito de mi madre es que nunca nos han exigido a heredar ciertas cosas de ellos. Nos han dicho, chicos, ustedes son libres, evolucionen, superennos. Eso sí, valoro yo de mi papá y mamá, hijos, superennos, ¿no? Mejoren, sean mejores que nosotros. Bueno, este, creo que vamos a seguir conversando, espero que te inscribas. Si no te inscribes el día 15, no logras inscribirte, ¿qué va a pasar? Nada, pues quedó fuera de carrera. Pero todo ese esfuerzo. Por eso, por eso, pues estamos trabajando ahorita todo lo que es llenar la hoja de vida en una forma correcta, la declaración jurada de hoja de vida. Ya con eso, va a ser. Si no inscribes tu candidatura y tu lista, tienes el plan B. No hay un plan B acá. Solo el plan A. Solamente el plan A. Si no escribes, ya que no es una carrera. O vas a apoyar a la A. Este abecedario. Ustedes me ponen un abecedario a veces. No, yo tengo un abecedario, pero... Porque si no tienes, pues este, ya listo tu candidatura, ¿no? Amigo mío, eh... Yo no tengo por qué salir a apoyar a nadie políticamente hablando. Cada uno se hace responsable de lo que promueve y lo que propone. Y si en algún momento, por azares, errores que podemos cometer, no estamos libres de cometer alguna falta de inscripción, todo. O también viene la semana en la que nos pueden tachar, nos hemos olvidado de algo y nos tachan y no tenemos la solvencia económica para pagar abogados. Bueno, y quedamos fuera. Ok, ya aceptaremos. Aceptaremos. Pero yo no tengo por qué un plan B de irme a sumar con intereses y decir, mira, yo tengo cierta cantidad de gente que me sigue, te sumo acá y negociamos algo. No hay cheque en blanco en política. No hay, señores. Si ellos ven en mis propuestas viables, que saben que son viables, una propuesta de que la pueden captar para beneficio del pueblo, señor, ¿cuál es el problema? Si mañana gana la A, la B, la C, la D, la D, la F... ¿Usted se molestaría que le encoja esa idea? Pero por supuesto que no. Es más, yo ya le dije en una entrevista pasada que no te proponemos esto sin elaborar perfil técnico, nada. Simplemente compramos, lotizamos, atradicamos y listo, ya está, ve a construir tu casa al toque, directo, ya, máximo 10 millones. Pero es ilegal. Es ilegal, claro que es ilegal que se apruebe sesión de consejo, y no donde está tu autonomía y poder. Es ilegal, no hay problema. Pero si tiene regidores que no son acólitos a tu trabajo, de repente... Pero por eso, la ley electoral, para que no suceda lo que sucede en el Congreso, en una municipalidad, te permite al ganador llevar la mayoría. Claro. Te permite llevar la mayoría. Mira a ver, regidores, para que aprueben, ustedes van a tener su terreno. Bueno, les tendrás que buscar a ellos en... Es una forma de buscar, pues, aliados también, ¿no? No, yo no estoy venido. Sobornando, de repente, a los regidores. Si yo les respondo acá, nunca les he combinado a nadie que les respondo y los que saben que yo les he respondido a través del messenger, nunca les he combinado que voten por mí. Siempre les digo, si el pueblo nos da la oportunidad de ser autoridad, este proyecto se va a desarrollar en el primer año de gobierno. Nunca les he combinado que voten por mí por eso. Bueno, estaremos atentos a tu inscripción cuando ya tengas listo todo. Claro. Vamos a seguir, el siguiente, la siguiente etapa. Nosotros en realidad, como agrupación, igual lo hace Teddy, un saludo para toda la gente de Fuerza Loretana, de toda la región Loreto y a nuestro líder, Teddy Vázquez, que también está trabajando y que ya va a llegar. Yo creo que vamos a salir, somos nuevos, Teddy también es nuevo, con alguna experiencia de postulación, pero somos nuevos y estamos entrando en un partido que ha estado sentado en la banca, en la tribuna, ni siquiera en la banca, es un pleno, en la tribuna, ocho años. Entonces, reactualizarlo, reordenarlo, nos está costando. No ha estado tan en la tribuna, ha sido protagonista de campañas regionales y municipales, todo es casi más de 20 años. Cuando Fuerza Loretana deja de postular, han sido ocho años de ausencia, de participación en condenas electorales, ocho años, Pesugo. Bueno, si era candidato, había candidatos que no hayan ganado una elección, eso es totalmente diferente. no, 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 o sea, el movimiento sí estaba activo. Pero no tenía, no tenía candidaturas. Claro, es que son movimientos regionales con propietario y cuando de su mentor y está en la cárcel le comienzan a dejar, ¿no? No hay, ahí no hay una cuestión doctrinaria, no tanto, de repente, ahí no hay una cuestión ideológica. Vamos a comparar a Acción Popular actualmente y vamos a comparar al Partido Aprista que son de un clásico políticamente hablando del territorio. Ahí hay cuestiones doctrinarias, ideológicas, ¿no? está bien, pero saquemos eso, pero saquemos también el liderazgo, pues. Cuando encumbra un liderazgo, una agrupación política, cuando Fernando Belaunde falleció, ha tenido alcaldías, ha tenido por todo, pero no ha vuelto a poner un presidente. Bien complicado reemplazarlo. Cuando Víctor Raúl no ha podido también conseguir, digamos, el ser presidente, pero nació Alan. Alan falleció. Alan Perú. Alan Perú. Falleció y está complicado el partido. Igual, fuerza loretana, nuestro líder, tiene sus problemas de cárcel ahorita y tiene que volver a la cárcel. para que nazca un Alan García va a tener que pasar más de 100 años, por lo menos. Depende, pues depende de que te pongas las pilas. A ver, dirá que es un tal por cual, pero mucha gente a veces cuando no tiene esa formación, pretende un poco bajar la llanta, diciendo que Alan es un delincuente, un tal por cual, pero Alan García era una persona bien preparada. Lógico, pues él te conoce al Estado, al revés, al derecho. Yo le he gozado a Alan García en conferencias de prensa de la Universidad de San Martín Porres cuando yo estudiaba Derecho. Es espectacular. Le ha dado a los jueces fiscales una clase de historia. Te habla de administración, te habla de todo, hermano. Eso es ser un tipo preparado. Él es un político. Alan García se preparó para ser político. Así como Belaúna, igual. Víctor Raúl de la Torre. Yo, por ejemplo, y toda esa pleiada de figuras afristas. A mí me hubiese gustado que también llegue a ser presidente de la República Luis Bedoya Reyes. Me hubiese encantado Es un clásico de la derecha. Me hubiese encantado verme. Porque Luis Bedoya si tú le revisas, yo te he visto en tu canal que pones mítines del Partido Aprista, ¿no? Ponle a Luis Bedoya y búscale. Hay un mítin de Luis Bedoya Reyes donde él habla. Luis Bedoya Reyes, el pueblo no estaba preparado para Luis Bedoya Reyes porque se adelantaba a las propuestas de desarrollo. Y te hablaba con la verdad y el pueblo no estaba preparado para la verdad. El año 80... Nos perdimos la oportunidad. En la elección del año 80 yo tenía 12 años y bueno, mi corazón me llegó inclusive al local donde se hacían los banderines en la calle Arica, me parece en la cuarta cuadra de la calle Arica, Limiquitos, donde pernoté inclusive haciendo banderines 12 años pero me jaló la línea del hambre a algún sentimiento su música, en fin. Ahí nace mi apoyo, mi aprecio y he comenzado a leer libros de Víctor Raúl de la Torre, desde ese año, desde esa época, yo era 12 años pero también estaba Belagunde, lo vi en sus mites, en sus concentraciones también, y Bedoya y Niquitos, pero más me jaló el APRA, no el PPC, tampoco el Partido de Acción Popular. ¿Te das cuenta tú acabas de poner el programa municipal del vaso de leche? ¿Qué hubiese sido del Perú si Frejolito, ¿qué hubiese sido del Perú si Luis Barrantes Lingán, el Frejolito, hubiese sido presidente de la República? ¿No? Nos quedamos con esa duda, pues. Aquí está, acá tenemos Alan García, Metas y Memorias, 1949, 2019, es una recopilación. Aquel político que diga, no, pero ¿para qué le voy a leer a sus memorias de Alan? Entonces no es un político. Si lees a Lenin, lees a Marx. Hay que leerlos a todos. Hay que leerlos a todos. Para tener una idea de las cosas. Porque te ayuda, lo que se le llama experiencia ajena. ¿No? Yo cuando había charlas motivacionales que le daba a personas que tenían cierto tipo de consumo de estupefacientes, les decía, chicos, pero mira, yo tenía que experimentar para poder, también se le llama experiencia ajena, mira cómo viven, o cómo terminan su vida destrozándolas las personas que consumen. O sea, el joven no puede decir, no, no una probadita. Mira, cómo es el resultado de aquel que empezó con una probadita y tú puedes decir, no, aguanta, eso no quiero. ¿No? Se le llama experiencia ajena. En vida política también hay experiencias ajenas de malos gobiernos, de gobiernos desastrosos. Así es. Bueno, son seres humanos, además. Hay que aprender. Y hay cosas muy buenas. Ahora, este gobierno, bueno, todo gobierno que ingresa a gobernar tiene problemas muy serios, pero esto ya es el, hace me reír, a veces. Yo lo que más critico a Pedro Castillo, por ejemplo, es la falta de jerarquía. No es, no está preparado para ser presidente. Pero él lo dijo que está aprendiendo a ser presidente. No, no significa que sepa economía, que sepa, para eso tienes el Estado, el aparato estatal que viene la administradora, para eso te dan la facultad de poner a tu gente también. Ya, a lo que yo voy es que ni siquiera entiende el poder que le ha dado el pueblo. No sabe cómo, cómo funciona el poder. Él es el dueño del Perú ahorita. Y él puede hacer y deshacer lo que quiere. Pero controlado por los poderes del Estado. Cuando escucho, por ejemplo, en las sesiones descentralizadas, en las sesiones ahorita comienza, agarra y le dice al ministro, mira, ve lo que está diciendo el alcalde, toma nota, pero debe ordenar al ministro porque eres el que toma las decisiones de este país. Como futuro alcalde o como próximo alcalde, depende del pueblo que tanta proximidad me dé, ya, yo por ejemplo en mi jerarquía de alcalde he dicho que esto es para el pueblo y punto. Imagínate el presidente de la República si dice, oye señores, hay que, a ver, ahorita, saquenme el estudio de déficit de vivienda en todo el país. Ahorita. ¿Cuánto tiempo tienen? Un mes, listo, tienen un mes, me lo traen. Listo, señores, ¿dónde están los terrenos del Estado? Veo que no vas a tener el mismo talante de este lado, si ganas las decisiones, se va a venir encima. Cuando un político en realidad quiere darle al pueblo lo que es del pueblo, se viene encima el freguesa y te fregaste. Mire hermano, yo le mando un mensaje yo le mando un mensaje a todos los líderes sociales, se los digo, ustedes hagan su trabajo y fiscalicen lo que tienen que fiscalizar. No se están dando pasajes. No me vengan a mí con tonterías. Hagan su trabajo, si son líderes del pueblo, nacidos del pueblo, velen por el bienestar del pueblo. Si yo en algún momento no cumplo mi plan de gobierno, ahí saquenme la mugre. Pero no esperes que yo voy a ir hoy, ¿sabes qué? Cállate. Igual para la prensa. Igual para la prensa, amigo. Yo no pienso en alguna forma mantener a la prensa para que no hablen de mí. Habla todo lo que quieras. Yo pienso trabajar con la prensa para sociabilizar el programa que tengo de promover el turismo en toda la provincia. En muy diferente el paquete. Usted va a dar propaganda a los medios de comunicación. Por supuesto. Y vamos a ir, vamos a presentar nosotros como sesión de consejo, vamos a presentar un proyecto ley de necesidad que se modifiquen ciertas cosas en el Congreso. Y vamos a ir primero con nuestros cuatro congresistas que en ese momento tengamos y de ahí a buscar el consenso de las otras bancadas para modificar de una vez y aperturar, pues hermano, porque es parte de la sociabilización. ¿Cómo sociabilizo yo un trabajo y cómo hago que se entere el pueblo si no es la prensa? Correcto, me parece muy interesante, pero habrá que verle, Edgardo, después de sus inscripciones, ¿verdad? Sí. que se diga, Pero alguien me está enviando un mensaje que lo voy a leer para que también usted comparte con nosotros esta última parte ya. Hemos tratado de aperturar la línea, pero parece que la gente prefiere enviando mensajes. Correcto, me dice, estoy de acuerdo en lo que dice el señor Edgardo Pajo. Yo apoyo, mi voto es Edgardo Pajo. De repente será también de Fuerza Lloritana. Siempre sembrando la duda. De donde sea, hermano, es un voto. Un voto es un voto. Ya somos dos, entonces mínimamente somos dos votos. El mío, porque voy a votar por mí, estoy emocionado con la propuesta, yo voy a votar por mí, ya somos dos. Vamos sumando. Gracias, Edgardo. Gracias, Hugo. Bueno, amigos, hemos llegado al final, mañana también tendremos otro conversado aquí.